Buenos días, soy Dani de Beisier y vengo a presentar una serie de productos que trabajamos con Big Mat. Bueno, trabajamos una amplia gama porque nosotros nos dedicamos a dar soluciones al profesional en la obra y entonces, aunque fundamentalmente lo nuestro es el polvo, el plaste, de hecho de las marcas más reconocidas sería Aguaplash, Extraplash, son las más reconocidas en el mercado. Aparte de eso, tenemos una serie de soluciones, por ejemplo, quitamanchas, en este caso Solfix. Solfix es un quitamanchas de los más reconocidos también en el mercado porque solucionas fundamentalmente las manchas más complicadas en una obra, que puedan ser de grasa, de humos, en fin. Dentro de la gama de productos, lo que estamos intentando siempre es innovar. De hecho, una gran mayoría de los materiales estamos metiéndolos en formato spray, por comodidad, por rapidez, de secado, de uso y por su verdad o por limpieza. Como decía, Aguaplash, otra de las marcas más reconocidas que existen dentro del mercado, es un plaste que se utiliza para solucionar problemas en cuanto a grietas, sobre todo también para tapar el gotelé, en fin. Pero en esa gama, en esa línea de tapar el gotelé o reparar paredes, también hay una marca muy reconocida que sería el Extraplash. Dentro del Extraplash también hay una gama muy amplia, la más conocida sería Extraplash en naranja 24 horas, que sería el que se utilizaría para cubrir la gota. En el mercado hay muchas marcas de distintos precios y donde se podría diferenciar o porque el profesional elige Extraplash, sería más su rendimiento y su facilidad de aplicación. En el rendimiento y la facilidad de aplicación hay que tener en cuenta que al final ahorras tiempo en una obra. Una vez terminado con el cubre gota, tendríamos la otra opción que sería el Acabados, que es el Extraplash amarillo, que se utiliza para, precisamente eso, afinar y tener un acabado y un resultado bastante óptimo para luego utilizar cualquiera de estas pinturas de alta gama que tenías. Bueno, igual, la diferencia, ¿por qué hay una diferencia de precios en el mercado tanto? Pues, sobre todo, fundamentalmente por la manera de trabajarlo. Es mucho más sencillo el lijado, es el rendimiento superior, por lo tanto, al final, si echas cuentas, te va a salir más económico que todos los que hay en el mercado a precios muy, muy baratos o low cost. Más soluciones o continuando con soluciones es Aguaplash Express, es otro producto que se utiliza para situaciones en las que tengo que solucionar una grieta, una rotura o tender algo que necesite un secado muy rápido para un pintado muy rápido. Podríamos utilizar este Aguaplash Express y, además, sobre todo, también se suele utilizar para cubrir los azulejos. Es una gran solución a tapar en cocinas, en aseos. También se puede utilizar o se puede encontrar en la masilla universal, que se utiliza también para poder tapar azulejos en cocinas. También nos sirve para exteriores, aguanta perfectamente humedades. Bueno, hay una gama, como os decía, bastante amplia. Todo terreno, pues es una imprimación que la podemos utilizar para prácticamente cualquier tipo de superficies. Luego se puede acabar incluso con poliuretano, encima de galvanizado, es anticorrosiva. O sea, tiene una serie de características que no todas en el sector las tiene, pues nosotros Big Mac trabaja con ellas. En fin, más o menos esta es la gama de productos, es súper amplia. Aguaplash Fibra, hay grietas que tienen siempre dilatación, que siempre tienden a dilatar. Esto es una gran solución, esto es un Aguaplash, esto es un emplástico. Fijaros la elasticidad que tiene. Pues esto no todos los Aguaplash Fibra lo tienen. Y el acabado, ni un solo pelo, no se ve nada de fibra de vidrio, que es lo que lleva fundamentalmente. Esto pues igual, con diferencia del resto, por eso, con los tipos de acabado que tenemos.